Bueno, queridas autoridades, queridos amigos y amigas del Cervantes, este acto pertenece a un rito de los más entrañables que tiene el Instituto. Fue una buena idea cuando el antiguo edificio del Banco del Río de la Plata pasó a albergar al Instituto Cervantes entrar en la vieja sala de las cajas de alquiler, de las cajas de caudales, para convertirlas en cajas de las letras. Nosotros miramos al futuro dialogando con la tradición y para nosotros el reconocimiento de los grandes creadores, de las grandes creadoras, es la mayor energía para seguir abriendo caminos y para seguir pensando con ilusión en el futuro. En estas cajas, escritores, pintores, músicos, gente del teatro, de la danza, nos van dejando su legado. Es un legado simbólico que nos compromete con el pasado para mirar hacia el futuro. Y en esta ocasión, pues nos honra poder vincular el legado con el próximo Congreso de la Lengua que se celebrará a finales de marzo en Argentina, en Córdoba. Para nosotros es un honor recibir el legado de una de las grandes poetas de la lengua, Alejandra Pizarnik, y de una de las creadoras más importantes de la actualidad hispanoamericana, hispánica, como María Teresa Andrueto. Nos ilusiona mucho recibir su legado y estamos muy, muy agradecidos a las autoridades que nos acompañan, al gobernador de Córdoba, al secretario de Turismo de la República Argentina, al director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestro director de la Real Academia Española, a la secretaria general del Instituto Cervantes, al ministro de Educación de la provincia de Córdoba, a la secretaría de Presidencia de la Nación, al representante de la Embajada de Argentina en Madrid, y a Claudia Bernaldo de Quirós, que como agente literario y representante de María Teresa Andrueto, pues nos acompaña. A todos ellos, muchas gracias, y al volver he visto también a una de mis maestras en la filología, a Aurora Egido, secretaria de la Real Academia, a la que siempre es un placer saludar. Se trata, como digo, de un acto entrañable. Estamos recibiendo un legado que queremos proyectar al futuro y estoy convencido que el próximo congreso que nos convoca a todos y a todas en Córdoba va a ser una maravillosa oportunidad para seguir trabajando juntos en el futuro, y a todos en el futuro que compartimos. Le cedo la palabra ahora al director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergio Bau, porque Sergio nos trae el legado de Alejandra Pizarnik. Bueno, muchas gracias querido director Luis García Montero por esta introducción, señor gobernador de Córdoba, señor director de la Real Academia, señor Gustavo Santos, secretario de Gobierno de Turismo, a la señora Bernardo de Quirós que nos trae el legado de María Teresa Andrueto, y a todos ustedes tengan muy buenos días. Realmente es muy emotivo para mí, como director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, estar en esta especie de cápsula del tiempo. No sabemos estos legados cuando serán abiertos, quienes lo van a leer, pero sin duda yo creo que las generaciones contemporáneas, lo mejor que podemos hacer es entregarles a las futuras legados culturales de este tipo. Y siguiendo un poco la metodología que hemos tenido desde la Cancillería Argentina en promover las voces de la mujer en la literatura argentina, creo que en esta oportunidad el legado de María Teresa Andrueto, que es una de las voces contemporáneas vinculadas a la literatura infantil y a otros géneros, y la de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que lamentablemente falleció muy joven, pero que España la acogió con sus libros desde sus primeros escritos, a nosotros nos llena de orgullo. En esta oportunidad el legado que le vamos a entregar al Instituto Cervantes es una documentación inédita donada por la hermana de Alejandra, Miriam Pizarnik, a la Biblioteca Nacional de Argentina. Y la directora de la Biblioteca Nacional de Argentina, la señora Elsa Barber, te envía esta nota y el agradecimiento por recibir este material. Como yo les decía, se trata de una documentación inédita. Los papeles de Alejandra son de alguna manera, no las comparaciones nunca son buenas, pero tienen el espíritu de los papeles de García Lorca, pequeños dibujos, pequeños manuscritos, dedicatorias muy artísticas. En este caso se trata de una partitura prácticamente desconocida, de un músico, Alejandro Pinto, que ilustró el libro Árbol de Diana con ilustraciones musicales para piano. En estos documentos, que llegarán a 6, 7, 8 documentos, de alguna forma se sintetiza el universo de Alejandra. Hay una tarjeta postal enviada desde el balneario popular de Mar del Plata, en Argentina, al poeta Antonio Requeñi. Hay una dedicatoria a dos grandes amigos de Alejandra y dos escritores absolutamente iniciales de la Argentina, que es una dedicatoria a un libro de Artaud, a Silvino Ocampo y a Adolfo Bío y Casares. Hay otra esquela dirigida a Victoria Ocampo, la gran mecenas de la cultura nacional y la promotora de la gran revista Sur, que fue un puente entre Europa o el hemisferio norte y Latinoamérica. Y una página con dibujos, anotaciones y una copia dactilográfica de un escrito sobre Marguerite Durás con correcciones autógrafas de Alejandra. De alguna forma, acá está la Alejandra amiga, la Alejandra surrealista, la poeta de la poesía del silencio. Hay todo un universo que nos parece que de alguna forma sintetiza lo que es la obra de esta gran poeta. Y por último, un pequeño librito dedicado a la Condesa Sangrienta, que fue un pequeño escrito que ella hizo comentando una novela de Valentín Penrose, siempre vinculada al surrealismo, que además tiene un hecho muy significativo para los argentinos. La primera edición de esta obra se hizo en diciembre del 75 y el golpe de Estado que sufrió la Argentina en marzo del 76 realmente los advirtió a los editores de no entregar la edición porque de alguna manera Alejandra en ese texto anticipa lo que puede ser un genocidio. El genocidio de una mujer vampiro como era la Condesa Ercebeth Bathory, pero que en una lectura realmente negativa de la obra los editores decidieron no entregar este libro al público. La portada también es muy emblemática porque es la foto de la diseñadora Paloma Picasso vestida de Condesa Sangrienta. Y este es un pequeño homenaje a este librito con obras de artistas argentinos que inspirados en la palabra de Alejandra realizaron una obra contemporánea. Así que esta es la síntesis de lo que aquí entregamos. Sabemos que nada mejor protegido que en una caja de seguridad y esperemos que así como hoy estamos presenciándolo, seguramente generaciones futuras van a venir a descubrir a Alejandra, María Teresa Andrueto, a Tahualpa, que lo hicimos el año pasado, junto con la delegación que estamos hoy aquí presentes y de tantos otros escritores de este mundo iberoamericano que es un mundo común en esta lengua común. Así que muchísimas gracias a las autoridades, a todos los que están aquí y les agradezco por esta iniciativa. Muy amable. Bueno, muchas gracias Sergio. Sergio, Sergio, aparte de ser un importante diplomático de la República Argentina, y yo he tenido la oportunidad de disfrutarlo, es un crítico de arte y un crítico literario que ha hecho páginas inolvidables sobre nuestro Rafael Alberti en su exilio argentino o sobre Nora Borges. Y agradezco mucho, ya sabía yo que el legado que nos traía iba a estar a la altura de nuestro fetichismo artístico y literario. Le pido a los responsables del instituto que mantengan las llaves de las cajas alejadas de mí, porque uno al ir viendo lo que iba diciendo tiene tentaciones de llevarse algo a casa, desde luego, al santoral que compartimos. Le doy ahora la palabra al gobernador de Córdoba, a Juan Escharieti, que nos trae el legado de una también de las grandes autoras argentinas. Y en ese diálogo del pasado con el futuro, aparte de su gran labor como narradora y como poeta, me parece especialmente significativa su creatividad en la literatura infantil. Juan, te agradecemos también que nos traigas, junto a Claudia Bernardo, el legado de María Teresa Andrueto. Queridas autoridades presentes, amigas y amigos, la verdad que María Teresa Andrueto es un símbolo y un orgullo de Córdoba. Yo me alegro que Claudia sea quien va a entregar su legado. Y en honor a la brevedad, simplemente quiero decir que ella no fue solo una escritura y una poeta infantil. Escribió de diversos géneros y escribe de diversos géneros y para diversas edades. Y los libros de ella son leídos en las escuelas, fuera de las escuelas, en cualquier lugar de nuestra Argentina y del mundo hispanoparlante. Además, cabe resaltar que fue la única escritora argentina que ganó el premio de Hans Christian Andersen para literatura infantil y juvenil. Por eso, para los cordobeses, ese orgullo que representa María Teresa es un honor y una gran alegría que hoy podamos entregar su legado aquí en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.